Oye, yo, mi rap es el estilo, desde mi nave espacial te suelto el rollo Si se trata de cerveza siempre por litros, recuerdo como comenzó pero no como termino Bro, afino el tiro y blanco a velones cretinos, no lo ven millones y sigue siendo más bueno Son conceptuales mis versos, minimal rap, largando así como hablando De lo bueno a lo mejor, yo soy el que lo traigo Diluvia y más sin paraguas, para ya con ese rollo de tirar rastro seguido por puro vicio Yo solo me desquicio en darte lo mejor y notas el temblor, la excitación, como un leve dolor Pero gozándola cabrón, no pierdo mi atención y mientras una voz interior diciendo arriba Escríbelo mamón, ponte las pilas que no seas de solo, solo caminas por tinieblas Ayer vino con su infierno como todos, mi legión y yo hacemos un todo Luchando en modo salvaje por la posición, perdiste el sitio cabrón y es jodido recuperarlo Llegaremos al destino remando al unísono en nuestro puto barco En galeras los esclavos, para las malas solo estamos como los verdaderos amigos Ya sabes, con los dedos de una mano, estoy aquí aparcado entre un sueño y la extraña realidad Estoy aquí aparcado entre un sueño y la extraña realidad Ya no me empeño, desempeño y soporto tu crítica de ignorante de pueblo Aquí si te metes le meto, que la sangre no llega al río Arranca y si no tienes lío, límítate a lo tuyo mientras yo distribuyo lo mío Ey tío, esto es mucho más que fuegos de artificio Es el incendio forestal acosando tu sitio Sí, amonestación argentino, soy el jodío Que da que pensar, malamente o de buen sentido Eso no lo llevo yo Oye, que bueno está, me como el micro Tengo empacho de flow, mira como lo vomito Despacito y seguro, mijo No te apegues demasiado a nada porque todo es efímero Y encuentro la virtud de las cosas en este malicioso mundo Si te hicimos venir fue de común acuerdo El futuro está escrito, camínalo y verás que pese a todo es bueno Sí, ya no sé si vendrás por donde vengo No puedo aventurar lo que no está en mi mano Yo no soy un profeta ni un adivino Solo ando por aquí y nos llano el camino Yo, cacio, yo Yo, yo no sé si vendrás por donde vengo No puedo aventurar lo que no está en mi mano Yo no soy un profeta ni un adivino Solo ando por aquí y nos llano el camino Tantas veces fallé, tantas afino el tiro Contigo hacerte de pleno y sigo nuevos objetivos Así lo ves hoy y así lo vimos Si estás de acuerdo bien y si no también, primo Tantas veces fallé, tantas afinoers Sigoходит, tantas afinoers Tantas veces fallé, tantas afinoers Si estás de acuerdo bien y si no, tienes que levantar, tantas afino Vielas Tantas veces fallé, tantas afino ou nabeas Muy bienvisions Y antes disciplesed, tantas afino Persuas